Música Mis amores, bienvenidos a este canal de nuevo Yo me llamo Alma y encontraste el canal de Alma Latina 29 Y si eres nueva y no sabes que onda Bueno, a mi me gusta la moda y yo hago videos de moda, de belleza Y estoy empezando a hacer videos de motivación Porque aquí encontrarás ánimo para que tomes agua, comas saludable Haga estos ejercicios y mi frase que les digo a mis chicas Dile no a la fodonguez porque me gusta animar a las mamis A todas mis chicas hermosas que se sientan apagadas en casita, tristes No estén tristes, porque aquí está su amiga Alma y vamos a comenzar Tengo mi agua porque es muy temprano para tomarme mi café Bueno, de hecho no es tan temprano, pero mi esposa está con mis niños Y me siento un poquito enferma, chicas, no dormí muy bien Nosotros estamos enfermos, Gaby, Fernando y Liam Primero mi esposo y después nosotros, entonces no dormí bien Fernando no durmió casi nada, entonces uno de mamá Yo cuando escuchaba que Fernando se movía Y yo, ay, me paraba así porque soy una mami De que, ay, ¿qué le pasa a mi niño con gripe? Y pues tenía flemas y como que tenía ganas de vomitarse y todo eso Entonces por eso no dormí Y me siento un poco cansada, necesito mi café Pero dije, primero voy a tomarme mi agua y luego mi café Pero ustedes ya saben, tráete tu botella, tu cafecito mientras ves mis videos Bueno mis amores, vamos a comenzar con el video Porque les voy a enseñar lo que me llegó en mi cajita de Ipsy A comenzar Yo cada vez que veo esta bolsita, ay, me emociono Y me mandaron cosas muy bonitas Las voy a compartir con ustedes Lo que me encanta de Ipsy es que te mandan bolsitas Son 10 dólares al mes, si eres nueva son 10 dólares al mes Y puedes cancelarlo cuando quieras Puedes, haces un quiz de lo que te gustaría que te mandaran Y te mandan una bolsita que honestamente Los terminados están muy bien Está muy bien hecha la bolsita Esta me gustó Es color como rosita, peachy No sé qué color ustedes la estén apreciando Y estas bolsitas las puedes obsequiar para tu familia, amigas, hermanas Le puedes regalar, porque te las mandan muy bonito Los diseños son padres Entonces, le encuentras uso a la bolsita por 10 dólares Te mandan 5 productos más una bolsita Pues para mí está bien A mí me encanta Ipsy Y te mandan una, ¿qué es esto? Pretty is a pretty dust Es como la página de ellos Y te mandan, a veces mandan unas youtubers Que colaboran con Ipsy Y lo primero que me llegó fue esta No recuerdo Este es un blush Ay, me lo hubiese puesto Es un blush de la marca Ofra Pero yo soy morena Y cuando lo probé Siento que me queda más como highlight Vean, así está No me he pintado las uñas, chicas La verdad que no he tenido tiempo Pero vean Este es Ay, déjenme igual Y no se va a enfocar Pero la verdad que a mí me queda Como highlight No sé si llega a apreciar Déjenme y les hago otra demostración Pero está Para mí Me queda un poquito Muy brilloso Entonces siento que lo usaría para highlight Ahí está Vean Porque para Para blush ¿Sí se está enfocando, chicas? Para blush Como que siento que no Pero está bonito El color es muy Para verano Ya ven que en verano Se ponen de moda los colores Naranja Los colores peachy Está muy cremosito Al principio cuando lo aplicas Se siente polvoso Pero ya después que te lo Te lo aplicas mejor Es Vean Para mí Como para Para Rubor Y yo pensé que era sombra Pero aquí dice Peach Blush Yes Y esta marca es muy A ustedes ya la deben saber Es muy buena La marca Ofra Tiene productos muy buenos Y este es de la marca City Color Photo Chic Dark Spot Corrector Ay, dije que lo iba a utilizar Después les hago un video Ya sea un arreglote conmigo O un video Ustedes esperenlo Para que ustedes vean los productos Que voy a utilizar Este Es de la marca City Color Yo tengo un blush Que me encanta Ay Miren Este es el producto Que te ayuda a cubrir Las manchas oscuras Y como les digo Yo tengo dos aquí Que desde Que tengo uso de razón Cuando a los 14, 15 Me empezaron a salir No sé por qué Pero ustedes ya me las han visto En mi Snapchat O en mi canal de vlogs Que a veces Cuando ando limpiando Es cuando ando Super No super fodonga Pero sí media fodonga Y ustedes ven que a veces Le doy a mi piel Descanso No utilizo maquillaje Ustedes ven las manchas Que tengo Y aparte ya cuando tienes niños Pues tu piel Cambia las hormonas Y te salen manchas Pero mis mamis No se desanimen Y se sientan mal por eso Para eso se inventó El maquillaje Ponte maquillaje Cúbertela Y tú bien a gusto Ok No teme a chicopales Como decimos nosotros Vean Es cremosito A ver la verdad Me voy a poner así Para que Para que me cubra Todo el cuerpo No dark spot corrector Porque tengo la piel oscura Me lo ponen todo el cuerpo No se crean chicas Vean Está cremosito La verdad Que yo no he probado Productos de estos Los he visto Que tienen como Nex y otras marcas Pero no he tenido La curiosidad De utilizar Que son colores Como rosa Verdes Color naranja Para cubrirte El rostro Es que la verdad A veces siento Cuando veo videos Se ponen mucho maquillaje Y No sé Como que siento Que yo si me pongo más Las líneas de expresión Me van a Me van a apuntar más Pero bueno Vamos a intentar Esa es la moda El maquillaje Es todo un experimento Hay que inventarse ¿No? Y después me llegó Esta sombra De la marca Freematic Eyeshadow Yo No lo sé pronunciar Chicas La verdad Ahí está Enfócate cámara ¿Qué te pasa? Ahí está Bueno La sombra está súper chiquita Esta sí está muy chiquita Pero Aquí les voy a escribir Pero yo sé que es Freematic Eyeshadow D-O-U-C-C-E Yo Me hubiera preguntado A mi esposo Pero se las escribo Por ahí Para que ustedes vean Pero la La sombra está Súper chiquitita Pero sí pigmenta Muy bonito Pero la sombra Yo me quedé No me inventes Como para taparme Una muela Y yo que tengo Los dientes súper grandes Vean Está muy Muy bonita Y Oh my god De hecho la probé ayer En mi snapchat Ahí ando Y si ustedes ven algo raro En mis ojos Es porque Ando practicando Y a veces me la dejo Porque digo ¿Por qué no verdad? No todo es perfecto No puedo andar perfecto En las redes sociales Yo que tengo dos niños No Trato de arreglarme Lo más posible A mí me gusta arreglar Si eres nueva Una de las cosas Que a mí me gusta Es arreglarme Todos los días O los días que más pueda Porque Me animo yo Yo así me siento a gusto Si ando en pantuflas En pants Ya ves cuando estás en tu periodo Que las mujeres utilizan En unos pantuflas La ropa más aguada Ustedes si eres una de esas Yo la verdad no Siempre Ahorita no No me ha pasado nada de eso Porque estoy dando pecho Pero Nunca he utilizado así como Ay Atirada en la cama Acostada así Con pants No Siempre mis leggings Algo una bolsita bonita Porque andas así Y luego Te sientes tus pants Y el pelo así Todo horrible Y todo de macrada No Entonces como les digo Pónganse siempre algo bonito Y les digo No se pongan aquí Todo el granul Las zapatillas Y todo No Pero arreglense algo Algo más o menos Que no se sientan tan caídas Pero bueno No me queda otro tema Y también me mandaron Esta brochita De la marca Elizabeth Mott Uh Me suena Ya me han mandado productos de esto Blending brush Es que a veces me confundo Decir blush Pero es brush Y está suavecito Yo que apenas estoy empezando Para mí No estoy así como Que Ay Quiero Lo mejor de las brochas Porque La verdad Pues estoy empezando Y esto para mí está bien Para experimentar Y aprender Practicar Esa es la palabra Para practicar Pues está bien Oh chicas Me puse Una Un lapicito Para mis hijas De Elf Porque compré Uno de NYX Les hice un video Se los enseñe Y me gustó Pero Fernando Me abre todo Me saca mis Mis cremas Me saca Mi maquillaje Me hace un desorden Y no lo encuentro Y me costó Como $9.99 Y no lo encuentro Y él La Gaby no me hizo así Fernando tiene la costumbre De encontrar cosas Y las pone en la basura No les ha pasado así Con su primer niño perfecto Y el segundo Hace todo lo contrario A mí Los dos Mi niños son hermosos Los amo con todo mi corazón Pero ay Fernando Es muy travieso Y les digo Me llegó esa brochita Y ya por último Me llegó Este Jabón para limpiarte La cara De la marca Neogen Milk To foam Coconut milk O creo que la marca Es milk to foam Pero esta es No lo he utilizado Mi Snapchat Siempre en la noche Más que nada En la noche Les enseño Como me quito Mi maquillaje Los productos que uso Y Lo voy a utilizar Pasa mi Snapchat Siempre les dejo por ahí Mi Mi nombre de usuario De mis redes sociales Y eso fue todo Lo que me llegó Está bien ¿No chicas? ¿Cómo ven? A mí se me gustó Bueno mis amores Esto es todo por este video Espero que Se animen a Inscribirte O suscribirte Yo sé que no todas podemos Pagar 10 dólares al mes Pero Si te gustaría Inscribirte O suscribirte Perdón Te voy a dejar El link De su página Abajo Para que vayas Y cheques Más o menos O puedes suscribirte Por un mes Dos meses Si te duras Como un mes y medio Porque ponen lista de espera Entonces Ten paciencia Si quieres Describirte A la bolsita de Ipsy Y pues Sin más que decirles Chicas No quiero aburrirlas tanto Quiero hacer el video Súper cortito Que no es cierto No está cortito El video va a ser como de 13-14 minutos Les quiero agradecer Por todo su cariño Por todo su apoyo Y recuerda Que estamos de contacto En mis redes sociales Pasa a buscarme Por ahí Donde puedas Yo sé que unas chicas No tienen Facebook O no tienen Instagram O Snapchat Pero yo tengo De los cuatro Twitter también tengo Que ya tienen un buen Que no hago nada ahí Pero De cualquier redes sociales Que tú tengas Sígueme Y pues recuerda Dile no a la Fodongues Oh No me pagan nada chicas Si les dejo la cajita Y no piensen Que me la mandan gratis Ok No Son 10 dólares Que pago yo De mi bolsillo De mi cartera flanca Así que por ahí Abajito está el link Bueno mis amores Nos vemos pronto Se me cuidan mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Muchas gracias Nuevamente Por sintonizarme Y dejarme entrar En tus hogares Aquí encuentras Motivación Encuentras tips Encuentras risa Encuentras una guacamaya Que yo hablo mucho Pero bueno chicas Si algún día Nos encontráramos Por lo menos Con unas Vamos a platicar Del chisme Con un cafecito Y en Starbucks Que rico sería No sería padre Conocer a varias personas Que te apoyan Que están contigo Y pues Ya Recuerda Dile no a la Fodongues Tómate tu agua Ay Cerca de mi teléfono Tómate tu agua Y tu café Y nos vemos pronto Bye chicas Chau Chau Adiós Chau Chau Love Chau Chau ¡Gracias!